Había dicho Gloria Lencina, es la que está a cargo ahora del caso, pero no, hasta ahora nada. Ahora lo único que nos hicieron es el tema de la recompensa nomás, pero sin respuestas como siempre. ¿Cómo hacen para seguir? Me imagino porque tienen una gran pregunta en su cabeza tratando de entender algo. Sí, no, ninguna respuesta alguna. Yo vuelvo a recalcar, no sé si porque somos de la etnia, no tienen olvidado, la verdad, siempre hago hincapié en esa área porque cada vez que venimos a pedir una respuesta no nos dan y hoy vinimos a pedir justicia, hoy ella cumpliría 28 años, hoy es el cumpleaños de ella y su hijo la espera como siempre, las hermanas. Conociendo a la Gemina, ¿vos creés que ella pudo haberse ido por su propia cuenta, le pasó algo? No, por su propia cuenta no, yo sé que no, pero sí que la tienen en contra de su voluntad y sabemos, o sea, nosotros presentimos como hermana que somos que ella está viva, pero hay que seguir buscándola, como siempre digo. Falta buscarla, ¿no? Falta buscarla, sí. Bueno, y hasta ahora la policía, alguien, no la está buscando nadie. Hasta ahora no, por lo visto no, porque nos venimos a pedir acá alguna respuesta y no nos dan ninguna, siempre es la misma, siempre es la misma. La recompensa, pero como dijo ella, que hay que hacer más visible esta noticia, le pedimos por favor a los medios de comunicación que nos hagan el favor de compartir esta publicación o el pedido de justicia que nosotros hacemos siempre. Nosotros nos acercamos como familiares de Gemina para que no se olviden del caso Gemina. Yo sé que hoy no es público, no es el interés público de la gente, pero la familia insiste en la desaparición de Gemina, queremos respuesta, queremos saber el paradero. Hasta el momento no hay avance en la justicia, no hay detenidos, no hay ninguna cuestión que pueda aportar y ayudar a que se resuelva y que nosotros sepamos qué pasó con Gemina. Lo último que tengo conocido por la familia es que habían hecho una realización de pedidos de recompensa para que quien pueda aporte, desde el anonimato, aporte información que esclarezca este caso. Nosotros necesitamos justicia, nosotros necesitamos que se encuentre a Gemina y no es tan público. Hoy día, lamentablemente, otros casos que yo no digo que no sean tan dolorosos como de Gemina, pero realmente necesitamos respuesta. Siendo pueblos originarios, quizás somos invisibilizados y no nos dan mucho artículo a nosotros, pero nosotros seguimos insistiendo en el caso Gemina. ¿En todo este tiempo intentaron, me imagino, acercarse a la justicia, pedir respuesta? Incontable las veces que vinieron las hermanas de Gemina pidiendo justicia, pidiendo que se continúe con la investigación, que se avance, que se logre alguna pista que realmente nos dé respuesta a nosotros. Y muchas veces vinieron las familias y no hay respuesta.